Esto que vemos aquí es un dispositivo que sirve para almacenar y compartir tiempo. En este futuro distópico, el tiempo es la nueva moneda de cambio. Ya no se paga ni se compra con billetes, ahora todo se trata de tiempo. Todos llevan un contador en sus brazos el cual les permite ver cuánto tiempo les queda de vida. Si este llega a cero, la persona muere. Como en cualquier sociedad moderna, hay unos con más suerte que otros. Por un lado están los ricos, gente despreocupada, quienes tienen tiempo de sobra. Y por otro lado están los pobres, para quienes cada segundo cuenta. Literal y metafóricamente, viven al día. Él es Will, a quien le tocó nacer del lado de los menos afortunados, pero dos eventos trágicos en su vida están por suceder, los cuales lo dejarán tan marcado que intentará destruir el sistema injusto en el que vive. Después de escuchar esto, te harás cuenta que esta historia no es solo ciencia ficción, sino que es una metáfora de la realidad en la que vivimos. Para que tengas un poco más de contexto, en esta sociedad las personas están genéticamente modificadas para dejar de envejecer a los 25. Después de cumplir esta edad, empieza un conteo regresivo de un año y ellos tienen que buscar la manera de ganar tiempo. Por eso, por increíble que parezca, ella es la madre de Will. En realidad tiene 50, pero ya nunca envejeció. Como la mayoría de personas del barrio, Will y su madre tienen problemas económicos. No obstante, el chico trabajó horas extra y le regaló a su madre algo especial por su cumpleaños, que celebrarán en dos días. O sea, cuando su madre regrese de trabajar. Sin embargo, este será uno de los eventos traumáticos de Will. Los precios suben todos los días. Con lo poco que ganan en las fábricas, solo les alcanza para vivir al día. Y para empeorar las cosas, los sueldos están estancados, lo que hace que Will sienta mucha frustración. No obstante, está por conocer a un hombre quien le va a cambiar la vida por completo. Después del trabajo, Will va a un bar donde encuentra a su mejor amigo, a quien le encanta beber y quien le señala algo muy extraño. Le dice que el hombre sentado en la barra ha estado invitándoles tragos a todos durante toda la noche, ya que es millonario. Su nombre es Henry y cuenta con más de un siglo de vida, lo que contrasta mucho con los que vivieron en ese barrio, quienes no tienen más de dos o tres días en su reloj. Will nota que lo están observando y que su vida corre peligro, por lo que se acerca a advertirle. Sin embargo, a Henry parece que no le importa su propia vida y prefiere ignorar a Will. El chico le insiste en irse, pero en eso un grupo de personas irrumpen violentamente el lugar. Ellos son la mafia y vienen a robarle el tiempo a Henry. Todos huyen del lugar, sin embargo, Will se queda. Es una persona de buen corazón y va a tratar de ayudarlo. El jefe de la mafia le dice que va a pelear por el tiempo. Henry, muerto de miedo, accede, pero le pide que le regalen un segundo y por los nervios se va al baño a vomitar. Sin embargo, Will lo intercepta y los saca del lugar. El jefe los ve y ordena perseguirlos. Sale por la puerta trasera del bar y huyen. No obstante, los maleantes quieren ese tiempo, así que van tras ellos. Will corre por todo el barrio hasta que finalmente llegan a un edificio abandonado. Se ponen a salvo y el millonario le cuenta toda la verdad. Este hombre ya ha vivido 105 años y es de un lugar llamado New Greenwich. Este es el lugar con más riqueza de entre todas las zonas. La gente que vive ahí tiene tiempo de sobra. Son tan ricos que prácticamente son inmortales. Henry le explica que ya no quiere vivir más, que su mente está cansada y que ya fue demasiado. Por eso no le importaba poner su vida en peligro en el bar. Will se molesta porque piensa que ese es un problema muy absurdo. Pero en realidad, Henry tiene un punto. Lo que le da sentido a la vida es la muerte. Saber que tenemos un tiempo limitado en este mundo nos hace vivir con más propósito y urgencia ya que la brevedad es un factor de intensidad. Ser inmortales, como es el caso de Henry, le quitaría todo el sentido de vivir y justo fue lo que a él le pasó. Esta es la razón por la cual está a punto de tomar una terrible decisión. Le explica que en realidad hay tiempo para que todos puedan vivir una vida normal, pero este tiempo está mal distribuido. Solo está en las manos de unos pocos. Es un sistema injusto en el cual, para que unos puedan vivir para siempre, muchos deben morir. Antes de dormir, Henry le pregunta a Will ¿Qué harías si tuvieras todo este tiempo? A lo que Will responde, dejaría de mirarlo y no desperdiciaría ni un segundo. Henry se da cuenta que él es el indicado. Por lo que a la mañana siguiente, mientras Will todavía está dormido, le transfiere casi todo su tiempo y se va a sentar a un puente mientras espera que llegue su hora. Cuando Will despierta, se da cuenta que Henry le ha dado todo. Will observa por la ventana, ve a Henry a lo lejos y entiende lo que está por hacer. Corre para tratar de alcanzarlo, pero el contador del hombre llega a cero y su tiempo en este mundo termina. Will llegó tarde. Sin embargo, todo este tiempo le va a traer a Will consecuencias terribles. Vemos que una cámara de vigilancia capturó este momento, lo que le va a traer consecuencias a Will. En esta sociedad también hay una especie de policías. Estos son los guardianes del tiempo. Son básicamente policías y su función es mantener el orden y el sistema funcionando. En la realidad se podría interpretar como que son el equivalente al banco central de cada país. Al ver lo sucedido por las cámaras de seguridad, Raymond, quien es el líder de los guardianes, va a investigar la escena del crimen y asume que alguien le robó todo el tiempo a Henry y terminó con su vida. No está seguro de que haya sido un robo, pero al ser un barrio tan pobre y violento, asume que es el motivo más lógico por lo que se pone a investigar quién fue el culpable. Por otro lado, Will, quien ahora es millonario, va con su mejor amigo a contarle todo lo que sucedió. Cuando llega a su casa, lo recibe la esposa, quien tiene un bebé de apenas un año. Su amigo se sorprende, pero le advierte que tiene que irse porque en ese violento lugar corre un gran peligro. El chico lo entiende y antes de irse le regala a su mejor amigo 10 años. Pero lo que Will no sabe es que está cometiendo un gran error ya que en lugar de usarlo para mejorar su vida, va a usarlo para acabar con ella. Después de esto, Will va a esperar a su madre para contarle la gran noticia. La mujer, después de dos días, acaba de terminar de trabajar. No obstante, cuando está por tomar el camión que la lleva de vuelta a casa, el chofer le dice que la tarifa subió ese mismo día. La mujer solo tiene una hora y media y el camión cuesta dos. La madre de Will le ruego al chofer ya que son dos horas caminando hasta su casa, por lo que no podría llegar, a lo que el chofer le responde tendrá que correr. Cierra las puertas y el camión se va. La mujer corre lo más rápido que puede, trata de parar otros camiones e incluso intenta pedirles tiempo a otras personas, pero nadie la ayuda y el tiempo se le agota. Mientras tanto, Will espera feliz a su madre con un ramo de flores y ansioso de contarle la noticia. Este no baja del camión, entiende que algo muy malo está pasando, así que tira las flores y corre a buscarla. El tiempo se agota y ambos están en la misma avenida. Will tiene todo el tiempo del mundo para darle, pero a su madre solo le quedan unos segundos. Se ven a lo lejos, ambos aceleran el paso, la mujer corre por su vida y cuando estar a punto de darse la mano, el tiempo se agota. Su madre cae muerta en sus brazos y ya no hay nada que se pueda hacer. Will, quien ahora tiene lo que siempre le faltó, ha perdido lo más importante. Después de este suceso, Will recuerda las palabras de Henry, para que unos sean inmortales, otros tienen que morir. Así que decide vengarse del sistema, por lo que pide un taxi para viajar hasta New Greenwich para ver cómo puede cambiar las cosas. Es justo aquí donde nos damos cuenta de los métodos de control de esta cruel realidad. Esta sociedad está dividida por zonas horarias. Si quieres pasar de una zona a otra, tienes que pagar un peaje. Entre más avanzas, la calidad de vida y las oportunidades son mejores, pero el precio por avanzar va subiendo cada vez más. Tan solo para salir de la primera zona horaria, Will tiene que pagar un mes. Y recordemos que la mayoría de las personas de este barrio no tienen más de tres días en su cuenta, por lo que salir de ese lugar es prácticamente imposible para ellos. Un hecho muy parecido a la realidad en el que las cosas que tal vez puedan mejorar el futuro de las personas, como mejor alimentación, un lugar seguro para vivir, educación de calidad o lugares con mejores oportunidades, son incosteables para la gente que lo necesita para salir adelante, dejándolas atrapadas en su misma situación. Will sigue avanzando entre zonas horarias hasta que finalmente llega la última zona a la que para pasar le cobran más de un año. El conductor le pregunta a Will sus intenciones aquí, a lo que el hombre responde, voy a quitarles todo lo que tienen. Mientras esto sucede, Raymond y los guardianes del tiempo investigan un poco más lo que sucedió en el puente. Mediante las cámaras de vigilancia ven que Will estaba en la escena del crimen, por lo que aún sin tener las pruebas suficientes lo incriminan y van tras él. Mientras tanto, Will llega a New Greenwich, se baja del auto y empieza a correr. Esta es una conducta normal en el barrio de donde viene, ya que su tiempo es contado, pero aquí todos son ricos, por lo que puede darse el lujo de hacer las cosas con calma. A lo lejos, una chica lo ve correr. Ella es Silvia, hija de uno de los hombres más ricos de esta sociedad y con quien terminará teniendo una relación bastante interesante. Entra al hotel y pide la habitación más cara que hay. Cuando despierta, lo primero que hace es ver su contador. Esto lo hacía todos los días ya que era una preocupación constante, pero ahora ya no se tiene que preocupar por eso. Esta analogía aplica exactamente igual para el dinero en el mundo real. Para muchos, la carencia de dinero se convierte en el único pensamiento que consume, una necesidad tan básica que su ausencia ahoga cualquier otro pensamiento o sueño. Al igual que quien no sabe si verá el amanecer debido a la escasez de tiempo, aquel sin recursos vive con la incertidumbre de no saber si tendrá un plato de comida mañana. En otras palabras, si te estás ahogando en lo único que puedes pensar es en respirar. Will desayuna mientras Silvia lo observa desde lejos. Esta mujer siente una fuerte atracción hacia él y pronto sus caminos se van a encontrar. Por la noche, Will decide explorar un poco más esta ciudad y va a un casino. El chico le pregunta a una mesera por un edificio y la chica le responde que es un casino. Después de una donación voluntaria, un empleado lo deja pasar y lo guía hasta una mesa de póker en donde no hay un límite de apuesta. Will se sienta y empieza a conversar con todos, pero en especial con este hombre. Él es Phillip, uno de los hombres más ricos del mundo. Él no hizo su fortuna con sudor y esfuerzo. Simplemente viene de una familia de banqueros y prestamistas. Un negocio en el que tener dinero te hace más dinero. Y de hecho, esto tiene mucho sentido ya que en la vida real muchas personas muy poderosas han hecho su fortuna de esta manera a través de la riqueza generacional acumulada. Las apuestas continúan y el monto se incrementa cada vez más. Mientras tanto, vemos que Silvia llega al cuarto, se sienta en la mesa y hace contacto visual con Will, quien la reconoce en ese momento ya que la vio hace tan solo unas horas. Phillip revela a Will su absurda manera de pensar. Le dice que para él la diferencia extrema de tiempo entre las clases sociales está bien, que es natural y es parte del capitalismo darwiniano, o sea, la supervivencia del más fuerte aplicada en temas económicos, que en este caso es lo mismo que tu tiempo de vida, un sistema en el que la desigualdad está normalizada, donde los más aptos, entre comillas, tienen más tiempo y los que no, literalmente mueren. Phillip es un hombre extremadamente cegado por su privilegio y no comprende que todo lo que tiene ni siquiera lo consiguió él. Pero pronto Will le dará una dosis de realidad para hacerlo entender. Voltean las últimas cartas, las apuestas se cierran y el monto asciende a 1100 años. Sin embargo, Will enseña a su contador y muestra que solo se quedó con 30 segundos. Ambos muestran sus cartas y Will gana la apuesta. Faltando 3 segundos para morir, vuelve a poner la mano en el dispositivo y se le regresan 1100 años. Esto deja impresionados a todos, pero en especial a Silvia. Y aún más importante, se gana el respeto de Phillip, quien le revela que Silvia es su hija. La chica invita a Will a una fiesta al día siguiente y esta acepta. Lo que la chica no sabe es que está por cometer un grave error. Sin embargo, el hombre no tiene cómo llegar a la fiesta, por lo que antes de ir pasa a comprarse un humilde autodeportivo. Llega a la fiesta, saluda a la familia y platica muchísimo con Silvia. Todo fluía perfecto y poco a poco lograba confundirse entre ellos. Sin embargo, los guardianes del tiempo lograron rastrearlo y ahora van tras él. Mientras Will charlaba, los guardianes irrumpen en la reunión. Will sabe que vienen por él, sin embargo, cree que no hizo nada malo, así que está relativamente tranquilo. Lo apartan de todos y lo llevan a un cuarto aparte para interrogarlo y cuestionarlo. Will explica todo, pero Raymond no le cree, por lo que le quita casi todo su tiempo y lo deja con tan solo dos horas para poder ficharlo y procesarlo. Raymond se va, pero Will tiene un objetivo en mente y nada lo va a detener. Así que se libera de los guardias, baja por las escaleras y toma de Ren a Silvia. Se escabulle por el lugar, toma un par de armas, sube a su auto y escapa con la chica. Los guardianes lo persiguen, pero después de unas maniobras logra esconderse bajo un puente y así pierde a todos. Will se ve su reloj y nota que no tiene mucho tiempo, por lo que le pide a la chica un poco, pero esta lo manda a volar. Se dio cuenta que Will sí es de los barrios bajos y ahora la imagen que ella tenía de él cambió por completo. Manejan hasta que amanece, sin embargo Will se distrae y cae en una trampa de clavos, por lo que el coche vuelca y los dos quedan inconscientes. Esta trampa no fue puesta por los guardianes del tiempo, sino por la mafia, quienes están buscando a Will para vengarse. Ven su reloj y dan por hecho que cuando despierte va a estar muerto, así que lo dejan. Sin embargo, le roban todo su tiempo a Silvia, la dejan con tan solo 30 minutos y después de esto los mafiosos se marchan. No obstante, esta no será la última vez que se van a encontrar. Cuando despiertan, tiene una vida muy holgada y sin preocupaciones. No obstante, ahora está en la misma situación en la que viven la gran mayoría de las personas de esta sociedad, lo que le abrirá los ojos. Este nivel de carencia y estrés es normal en la vida de Will, así que ante la necesidad Silvia le da un poco de tiempo y corren para salvar sus vidas. Como primera opción, Will intenta recurrir a su mejor amigo. Al hombre que hace unos días le regaló una década. Sin embargo, cuando llega a su casa, la esposa le abre la puerta llorando porque pasó algo terrible. Con el dinero que Will le regaló a su amigo, se fue a embriagar al bar y terminó muriendo ahogado en alcohol con nueve años restantes en su reloj. A Will no invade una culpa gigante, pero solo les queda un par de minutos así que tienen que actuar rápido. Silvia tiene aretes de diamantes por lo que deciden ir a empeñarlos. El dueño del lugar ve que ambos tienen una necesidad extrema por lo que les ofrecen una miseria por los diamantes y estos no tienen más remedio que aceptar. Will le da su parte a Silvia y la lleva hasta un teléfono público para que esta le marque a su padre. Del otro lado de la línea contesta a Phillip. Will pide hablar con el guardián del tiempo y le dice que si quieren a Silvia de regreso tendrán que depositar mil años en la beneficencia del barrio para el amanecer. Esto es una cantidad insignificante para Phillip, pero aún así lo piensa. Sabe que esto podría ser solo el inicio de la peor pesadilla de este hombre, la caída del sistema. Gracias a esta llamada Raymond Dogra rastrea la ubicación de Will y va tras él. Por otro lado Will lleva a Silvia a su hogar donde le da ropa y le cuenta un poco sobre su familia. Le dice que su madre murió prácticamente por ser pobre y que su padre falleció en una pelea ya que a eso se dedicaba. El hombre era muy bueno y siempre ganaba. Silvia le pregunta cómo hacía eso y Will le cuenta el secreto. En esta sociedad hay una especie de pulsos o vencidas. Estas consisten en voltear el antebrazo de tu rival para quitarle su tiempo. Will le dice que la clave está en darle la ventaja al otro y al último segundo cuando el contrincante se distraiga por mirar su tiempo aprovechas y le das la vuelta a la pelea. A la mañana siguiente Will se levanta temprano a ver si Phillip transfirió el tiempo pero al parecer no le importó. Will se rinde y le dice a la chica que mejor se vaya. La lleva por la calle hasta un teléfono público para que llame a su padre y manden a recogerla. Le da un arma para que esté segura y justo antes de irse Sylvia regresa y le planta un beso. Después de esto hace la llamada con su padre a quien le reclama y grita porque ni siquiera intentó rescatarla. Will espera desde lejos no obstante mientras esto sucede Raymond llega por la espalda y la apunta a Will. Sylvia se da cuenta grita, dispara y Raymond cae al piso. Will lo desarma y cuando se acerca ve que este no tiene mucho tiempo sabe que sus compañeros tardarán mucho en llegar por lo que para salvarle la vida Will le regala un poco. Después de esto suben al auto y huyen. Para conseguir más tiempo y un auto que no sea de la policía Will y Sylvia roban un vehículo y toman prestado un poco de tiempo de la pasajera. Este auto tiene televisión. Desde esta ven como ahora los dos son fugitivos de la ley y tienen órdenes de búsqueda y captura. Después se van a un lugar más tranquilo en el que poco a poco se van conociendo más y se preparan para ejecutar su plan. Acto seguido la pareja hace su primer movimiento para intentar desestabilizar el sistema. Roban un camión y asaltan un banco. No solo lo asaltan sino que prácticamente lo destruyen y atracan la bóveda robando decenas de cápsulas de tiempo. Al terminar les dicen a los espectadores que entren y tomen lo que quieran. Acto seguido Will le deja una cápsula con décadas a la esposa de su difunto amigo. Le dona niños en la calle y llena de tiempo la beneficencia para que todos puedan tomar un poco. Esto hace enojar muchísimo a Raymond ya que hay tiempo en circulación que no debería de estar en esas zonas. Tiempo que eventualmente traerá graves consecuencias. Pero los actos de Will y Sylvia también hacen que la mafia enfurezca ya que ahora los habitantes del barrio tienen más dinero y se pueden defender mejor lo que está arruinando sus negocios. Por lo que ambos bandos intentarán ponerle fin a esta pareja de Robin Hoods. Esto es algo que también sucede en la vida real. El poder siempre busca perpetuarse. En este caso Will y Sylvia están poniendo en jaque un sistema que ha beneficiado a ciertos grupos durante generaciones como los ricos, los guardianes del tiempo o la mafia y estos actuarán en consecuencia. No por defender un sistema moral o justo sino por defender un sistema que les ha favorecido. Will y Sylvia estaban dándose mucho amor y cariño en un hotel cuando de repente escucha un ruido fuera de lugar. Es Raymond quien vino a ponerle fin a sus actos. Sin embargo Will actúa rápidamente y tratan de escapar. Rompen las ventanas, saltan por ellas y corren por las calles. Pero Raymond no se queda atrás y los persigue. Su determinación es tanta que hasta abre fuego contra ellos pero los chicos logran escapar. Para ponerse a salvo a la mañana siguiente van a un hotel en donde compran todas las habitaciones y le dan una buena propina a la secretaria. No obstante un integrante de la mafia los ve entrar y los reconoce enseguida por lo que corre a delatarlos. Al caer la noche Will y Sylvia conversan un poco. Por sus palabras podemos notar que la forma de pensar de Sylvia ha cambiado radicalmente. El salir de su burbuja y darse cuenta de la realidad en la que viven decenas de miles de personas les ha hecho abrir los ojos. Antes ella estaba a favor del sistema injusto en el que vivían. Le parecía correcto ya que ella estaba del lado de los beneficiados por el mismo. Sin embargo entendió en carne propia que para que unos vivan bien muchos otros tienen que sufrir. En eso la mafia irrumpe violentamente. Encañonan a Will y atrapan a Sylvia. El jefe quiere terminar con la vida de Will pero en lugar de ejecutarlo a sangre fría decide hacer algo un poco más emocionante y desafía a Will a una pelea. Will sabe que si pierde morirá pero si gana también. No obstante tiene un as bajo la manga el truco que le enseñó a Sylvia hace unos días. La pelea empieza y el jefe toma la delantera. Will trata de darle la vuelta pero no tiene la fuerza suficiente y su reloj empieza a bajar rápidamente. El hombre cree que tiene la batalla ganada por lo que voltea a ver su reloj y mientras está distraído Will le da la vuelta a las cosas. Todo se empieza a poner tenso y como el chico sabe que no lo dejarán salir vivo de esta toma un arma escondida y acaba con la vida de todos sus guardias para segundos después ganar la pelea. La pareja huye a un tejado para tratar de calmarse un poco pero se dan cuenta de la triste realidad. El gobierno está subiendo los precios de todo. De esta forma por mucho dinero que le regalen a los pobres nunca será suficiente. En lugar de estar haciendo un bien están empeorando las cosas. Saben que si quieren hacer un cambio nunca antes visto necesitan hacer algo nunca antes hecho. Necesitan inyectar en la base de la pirámide un millón de años y por suerte conocen a alguien que tal vez los tenga el padre de Sylvia. Regresan a New Greenwich al mismo lugar en donde está el padre de Sylvia siendo escoltado por muchos hombres. La chica llega tranquilamente por detrás y todos se alarman. Declara que quiere rendirse y que quiere hablar con su padre. En eso Will quien se hizo pasar por uno de ellos saca su arma y toma de rena a Philip quien les dice a sus guardias que bajen sus armas. Will y Sylvia lo suben al elevador y caminan hasta llegar a la oficina principal donde también está la caja fuerte. Prueban como contraseña la fecha de nacimiento de Charles Darwin o sea el padre de la teoría de la evolución a través de la selección natural. Y recordemos que este hombre es un fanático de la ley de la supervivencia del más fuerte. Esto aplicado en términos económicos no tiene mucho sentido ya que nadie empieza desde el mismo lugar por lo que no es una competencia justa. Intentan esa contraseña y la boveda se abre. En el interior hay una sola cápsula que contiene un millón de años un millón de años en las manos de un solo hombre mientras que en el barrio de donde Will viene hay gente que muere todos los días por falta de tiempo. Esto es un paralelismo con la realidad. En nuestro mundo el 1% más rico del mundo posee alrededor del 43% de la riqueza global dinero que ni en 10 vidas podría ser gastado. Esos estudios obviamente no me los estoy inventando sino que fueron estudios sobre la riqueza mundial realizados por Credit Suisse una empresa de servicios financieros. Philip intenta detenerlos y les dice que esa cantidad de tiempo en la zona incorrecta paralizaría el sistema. O sea, justo lo que Will quiere que suceda. Antes de irse el hombre les da una última advertencia. Les dice hagan lo que hagan nada va a cambiar porque todos quieren vivir para siempre. Todos creen que tienen la oportunidad de ser inmortales aunque toda la evidencia indique lo contrario todos creen que serán la excepción. Ahora lo volveré a decir pero cambiando las palabras al lenguaje de nuestra realidad. Hagan lo que hagan nada va a cambiar porque todos quieren ser ricos todos creen que tienen la oportunidad de subir la escalera de clases aunque la evidencia indique lo contrario todos creen que serán la excepción. Esta evidencia se llama índice de movilidad social y en países de América Latina es sumamente bajo. Se estima que en países como México o Colombia salir de la pobreza en promedio puede tomar desde 6 hasta 11 generaciones. Obviamente hay excepciones a la regla pero por esa excepción a la regla es que existe esta ilusión de que cualquiera puede. Muchas veces cometemos el error de romantizar las excepciones aseverando de que si una persona puede entonces todas las demás también. Y a ver para nada trato de meritar el esfuerzo de una persona al contrario creo que todos deberíamos aspirar a ser las excepciones porque no tenemos de otra. No obstante el hecho de que los casos de éxito para estas personas sean la excepción refleja el mismo problema. No deberían de ser la excepción deberían de ser la norma. Mientras esta ilusión exista se seguirá perpetuando el sistema para seguir viviendo a base de esperanza. Para terminar Philip dice pero para que unos vivan para siempre muchos tienen que morir. Esa frase es sumamente contundente ya que esconde una verdad gigantesca y al final te voy a explicar por qué. En las oficinas de los guardianes del tiempo las alarmas empiezan a sonar. Raymond ve que un millón de años salieron de New Greenwich y se percata de que esto podría ser el fin por lo que se pone en marcha para evitar que esa cantidad de tiempo se inyecte en los barrios pobres. Raymond visualiza a los chicos y la persecución empieza. Sin embargo estos toman la delantera y avanzan hacia su destino final o sea el barrio de Will. Sin embargo cuando están a punto de llegar Raymond los embiste. Necesita detenerlos a toda costa. Will sale como puede del auto y una pequeña amiga se acerca. Will la mira y le da la cápsula con el millón de años para que vaya a ponerlos en la beneficiencia. Al ver que hay tiempo todos los habitantes del lugar empiezan a correr. Will y Sylvia aprovechan el caos para escapar de Raymond quien no los deja de perseguir. Mientras huyen para alejarse del caos y de Raymond el tiempo empieza a ser repartido entre todos. No obstante el guardián del tiempo está decidido a capturarlos así que toman el vehículo y los persiguen. Cuando llega se baja del carro y los intercepta. Aquí Raymond le revela que él nació en un barrio pobre pero logró escapar y ahora se dedica a cuidar el tiempo. Les dice yo no inventé el sistema pero más seguro de que siga funcionando. Will le revela que ni a él ni a Sylvia les queda mucho tiempo lo que hace que Raymond mire su reloj y se percata de que su tiempo ha terminado. Raymond acaba de ser víctima del mismo sistema que tanto defendía. No obstante el tiempo se les agota y aún están muy lejos de toda la población pero Will ve el carro de Raymond y se le ocurre una idea. Solo les quedan 20 segundos así que empiezan a correr lo más rápido que pueden para tomar un poco de tiempo del auto. Will es más rápido por lo que llega primero se transfiere un poco y corre de regreso con Sylvia a quien solo le quedan 7 segundos. Cuando se acerca lo suficiente salta y logra salvarle la vida. En New Greenwich todo el sistema empieza a colapsar. Los ciudadanos de los barrios pobres ya tienen más tiempo ya no necesitan trabajar para poder sobrevivir por lo que pueden moverse a lugares con mejores oportunidades. Pero ¿a qué se refería Phil cuando dijo para que pocos puedan vivir para siempre muchos tienen que morir? Para entenderlo hay que cambiar un poco la frase. En lugar de que sea para que pocos puedan vivir para siempre muchos deben de morir mejor adaptarla a nuestra realidad. O sea para que pocos puedan ser ricos muchos deben de ser pobres. La película trasciende la mera ficción para convertirse en un recordatorio sombrío pero cierto. Cada segundo que pasa es un fragmento de vida que se nos escapa y que paradójicamente sacrificamos en pro del dinero. La moneda de cambio en esta obra no es solo una cifra en un banco sino los latidos de un corazón. La cruel ironía es que al perseguir la riqueza material a menudo gastamos nuestro tiempo en tareas y preocupaciones que poco tienen que ver con lo que verdaderamente importa. El verdadero dilema entonces no es cuánto dinero acumulamos sino cuánto en nuestro precioso tiempo estamos dispuestos a ceder a cambio. Si quieres que relate y reflexiones sobre tu historia favorita o responda a dudas o comentarios puedes volverte miembro del canal dando clic aquí abajo donde dice unirse. Esto te dará acceso a muchos beneficios exclusivos además de que estarás apoyando inmensamente el canal. Si quieres ver más relatos reflexiones e interpretaciones de historias puedes darte una vuelta por el canal si buscas un poco tal vez encuentres tu historia favorita. Y por si no lo sabías tengo tres libros publicados que puedes pedir desde cualquier parte del mundo aquí abajo te dejo la liga. Muchas gracias por tu apoyo nos vemos en el próximo video.